Mazo 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 Coo Mazo 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 ¡Ah! 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 La otra cosa es muy fácil No lo sé ¿y no tiene que verlo? Lo tengo que verlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Much! 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 ¡Ya, ya! ¡Much! ¡Much! ¿Qué pasa con la maldita que hice esa vez? ¿Cómo conocí en el mismo? ¡También se hacía! ¡También se hacía! ¡Aquí en todos los comentarios! ¡Zeen! ¡Muede que se pueda acceder al paso! ¡Nos debería de hacer acceder al acceder al acceder... ... para que pudiera acceder al acceder al acceder al acceder al acceder al acceder al acceder. ¡Muy bien, Zeen! ¡También se puede acceder al acceder! ¡Lajuda un poco! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay tiempo delily ¡Hazimos! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Mansúr! ¡Lláza que puedas salir al cuaderno de la salud! ¡Ah, no hay que seguir Hassan! ¡Ah, si te cuesta ¿Quién! ¡AAAAAandluya ¿Quién, ¿Quién? ¡Vale, ¡Ah! ¡Ah ¿Qué ya está creciendo? هم هم عبيد أنت صحي لم чبت الصوس المسكين ويا لنا أكيد الحين خايف ما بليد حينك كركور مضطيع هنّي يتحراني أمّا لأنه أول شيء شافه أول ما فقصة البذو ويتم يلحك وين ما تصير يتم يلحك وين ما تصير هاي شو فيكم يانسين تعيدون السؤال ¿Yani مثل الصوص ثاني تميل حقنا طول اليوم؟ ¿Hoo? ¿Mithل الصوص مالي؟ ¿Tara él حقنا طول اليوم؟ ¡Ooooh! ¡Belzabt! ¡Odám! ¡Arrafنا شويبة! ¡Nحتاج نوديه مكان فاضي! ¡Ahora se بتأقدر أرجعه لحجم الطبيعي! ¿Shu الخطة الحين? ¡Chaluنا نسير الحديقة! ¡Mansúr! ¿Antes متأكد تبا تسوي هالشي? ¡Bصراحة لا! ¡Ana متأكد أني ما بقى أسويه! ¡Bes لازم أصلح الخطأ اللي سويته! ¡Tarale هنية الكتكوت! ¡Aطلق يا منصور! ¡Aطلق! ¡Aطلق! ¡Sوفوا! ¡Hazha كل اللي كان يبيه! ¡Sowية اهتمام! ¡Metحمس عسبة أشوف تقريرك باتر! ¡Tقريري! ¡Hah! ¡Masúr! 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 ¡Suscríbete al canal!